El Aeropuerto Internacional de Toluca se mantuvo fuera de operaciones por unos minutos, debido a un grupo de personas que entró a una de las pistas de maniobras para exigir ser escuchados por las autoridades. Horas antes, los inconformes bloquearon con autos y piedras por más de tres horas el Boulevard Miguel Alemán, cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca. Exigían que se detuviera una asamblea realizada en la delegación de San Mateo, Zacatipan, donde según los inconformes, se intentaba imponer a un nuevo comisario ejidal. Al pretender destituir a nuestro comisariado, porque no se prestó a firmarle en blanco a Malhechor Velázquez Garduño, por las afectaciones millonarias que va a haber del aeropuerto. Es el delegado de la Procuraduría Agraria en el Estado de México. Quieren el dinero de la afectación para no entregárselo a los ejidatarios. El bloqueo mantuvo afectada la circulación en ambos sentidos de este bulevar, una de las realidades más transitadas del Valle de Toluca. Pues esperar, voy aquí delandito, va a pasar a tallecan. Sí, estoy atorado desde atrás, ahí venimos poco a poquito avanzando hasta aquí. No llegamos hasta aquí, pero ya no. No hay nada. Algunos automovilistas tuvieron que colocar algunas piedras para cruzar el camellón y poder salir del bloqueo. Ah, no, 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 pues ahorita busco una alternativa. No puedo quedar aquí hasta que termine. No sé a qué horas va a ser. Los cortes de la circulación también causaron el retraso de algunos usuarios del aeropuerto, a quienes no les quedó más que caminar más de tres kilómetros para intentar alcanzar sus vuelos. ¿Y no pudieron pasar? No. Es una lástima que la gente se queja. ¿Y a dónde viajan ustedes? A Los Cabos. ¿A qué hora sale su vuelo? ¿Van con tiempo? No, no, cero tiempo. ¿Ya van retrasados? Tenía que documentar a las 11 y son 11.20 y me falta como una hora de camino. Cerca del mediodía y tras no tener acuerdos con las autoridades, los inconformes decidieron quitar los bloqueos y subir a estos camiones. De ahí se trasladaron hacia la zona del aeropuerto, donde buscaron ser escuchados por las autoridades federales. Apoyen un poco. Si quieren, párense aquí donde estoy yo. Vénganse. Pásenle, pásenle. Pásense. 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 Cuerpos de seguridad pausaron momentáneamente las operaciones de uno de los vuelos, tras darse cuenta de lo sucedido. Porque no es ningún conflicto en contra de las instalaciones del aeropuerto. Nosotros tuvimos una suspensión de operaciones por aproximadamente 10 minutos, que fue el tiempo que nos tardamos en controlar la situación al interior del aeropuerto. Tenemos alrededor de unos 50, 60 pasajeros de un vuelo, que fue el único que se retrasó, pero por lo demás estamos operando con normalidad. Autoridades convencieron a los manifestantes a salir de las pistas, mientras fuerzas de seguridad de distintas corporaciones llegaban al lugar. Le estamos diciendo a la gente de la autoridad del aeropuerto, detengan la asamblea, que mejor muestra, nos metimos y nos salimos, porque nos lo pidieron, nos obligan. Estamos desde las 8 de la mañana, pero no quiero decir que estamos desde las 8 de la mañana, estamos desde hace cuatro meses batallando con una ilegalidad. Esto no se vale, requerimos que detengan esa asamblea apócrifa, esa asamblea fuera de la ley. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron la zona logrando asegurar algunos de los presuntos responsables. Con permiso, con permiso, con permiso, con permiso, con permiso. Con permiso, con permiso. Vamos a presentar a algunas personas que estaban bajando la red que está aquí, la malla. El dato que tengo en primera mano que son seis. Lo que sí vimos es que derribaron la malla, nos pidió auxilio a la Policía Federal e intervenimos inmediatamente. Tras minutos de detención, la zona fue resguardada por policías estatales y el resto de manifestantes se retiró del lugar. La malla derribada comenzó a ser reparada, mientras que los detenidos fueron trasladados al Ministerio Público por introducirse a una instalación federal estratégica. Autoridades ya analizan la responsabilidad de más participantes en esta protesta. ¡Gracias!